Más información www.mesmerism.com 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 Estoy un poco nervioso, la verdad, nunca me pongo nervioso porque siempre sé a qué vengo, esta vez no sé a qué vengo. Yo creo que en el cuarto de Santa Inquisición puede haber cualquier cosa. Al principio llegaron, nos pusieron como algo en la cabeza. Más información www.mesmerism.com Estoy a punto de llorar. No, no, no. Estaba tan miedo cuando me pusieron dentro de la esquina de la esquina porque estaba oscura. ¡Oh, Dios mío! Tengo you go! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¿De止aba gritar, estúpida? JGing- ¡ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Dios! Busquen pistas, busquen pistas. ¡Wow! Eso está... ¿Alguien me puede ayudar? No puedo. Hay que buscarlo ya. Nosotros no podemos mover. Tú tienes que liberarme a mí. O sea, pues, porque todos tenemos candados. Cada uno tendríamos que desamarrarnos del lugar donde estuviéramos. Creo que sí me tengo que estar en uno de los lugares más difíciles. Yo una vez vi en una película que alguien se quitaba el pie para poderse liberar. ¿Me voy a liberar? Aquí hay una pista, aquí hay una pista. Ok. Dice, ve al 2 por la derecha tres veces, después ve al 24 dos veces a la izquierda y por último... Yo me liberé. ¿Te liberaste? Sí. ¿Y tú estás súper atada? Pues no puedo hacer nada. O sea, yo me iba a salir como... Yo me iba a salir como... A ver... Siento que esto se puede caer en cualquier momento. ¿Contré una llave? ¡Daz, abre! Acuérdate que no es fuerte. No. 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 Ahí está, ahí está. Algo cayó, algo cayó de ahí. Es esta. Es esta. Debe ser de ahí. Por favor, dime que sí. Estando dentro de la jaula, en verdad, lo único que pude hacer era gritarles que hicieran cosas, que es lo que normalmente hago igual. Alguien alumbra acá. ¿Veis bien esa esquina? ¿No hay nada? Niños, busquen esto. Busca, solo busca cualquier cosa. Realmente nadie sabe qué busca. Y buscamos y buscamos y buscamos y no encontrábamos, así que eso me tenía también como un poco estresado. Me preocupó un poquito Juana, que casi no pudimos sacarla. Horrible. Aquí está toda la respuesta. A ver, pongan cruz y fijos uno. Listo, ya, listo, listo. Ay, por fin. Bueno, 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 bueno. Déjame verlo. ¡Salió Juana! Sí, vamos. Igual, en verdad, son muy buenos, me sorprendieron. Nunca me imaginé que fueran buenos. No. Fue gracioso porque cuando pasamos la primera, yo pensé que ya era todo, pero luego pasamos a otro cuadrito. Entonces fue como, ah, ok, hay más. Ok, busquen. Busquen, busquen, rápido, 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 rápido. Juana podría ser en verdad la más miedosa. Parece muy valiente, pero, pero... Aquí están, aquí están. Oh, Dios mío. Como que estaba ahí parado y por un momento dije, ok, de pronto es una estatua, ¿sabes? Y me acerqué y fue como, wow. Creo que no toquen al monje, amigos. De verdad creo que Juana fue la más rápida con todo porque ella, o sea, por ser mujer, yo creo que ella está viendo todo y controlándolo un poquito. Ya, listo. No sopla la vela entre la guillotina y la jaula. Primero la de allá, a ver. ¡Bravo! 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 A ver, yo creo que son pasos, ¿no? Sí. Ve al dos, cuatro, dos veces a la izquierda y por último ve una vez, al tres, cuatro, por la derecha. No, o sea, ¿cuál es el dos? O sea, ¿cuál es el uno? Hoy no atendí nada. ¡Pues! 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 Gracias.